Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y te cuento que el cantante Juanes vuelve a hacer gala de su gran corazón, así es, él siempre ha sido un activista este muy 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 preocupado por combatir la desigualdad, las injusticias y sobre todo la pobreza que impera en su país y en general en Latinoamérica, ¿no? Él siempre se ha caracterizado por brindar mucho apoyo de su propio dinero y también en prestar su imagen para causas sociales y bueno, en esta ocasión él te regala una beca, así es, si tú eres un músico, un joven talento que quiere producir, que quiere crear música, él en ayuda y en colaboración con algunas fundaciones, él va a becar a varias personas para hacer cumplir este sueño, así es, él dice Realmente es muy importante para mí contribuir y ayudar a un músico joven a hacer realidad el sueño de seguir su carrera musical con una excelente educación, cumpliremos el sueño de esta persona para que realice su licenciatura en Barclay, en Estados Unidos, encuentra pues las la toda la información en latingrammyfdn.com y ya sabes, cultura, fundación, etc, este y él aparte dio un comunicado pues muy bonito, muy esperanzador, muy típico de él, que le gusta ayudar a las personas de bajos recursos porque él reconoce que él también tuvo, él proviene de un extracto humilde, él también tuvo pues carencias, él viene de un extracto humilde que luchó, le echó ganas y pues ya llegó a a los niveles internacionales en los que está, ¿no? Y fíjense qué diferencia de un cantante que no aspira a ningún cargo político ni tiene ambiciones políticas, pero sin embargo está atento a las necesidades que tiene pues la gente, los latinos, ¿no? En general Latinoamérica, la gente que es de su raza, que es su gente, su pueblo y cómo está preocupado por las desigualdades sociales, la pobreza que vivimos y cómo pone su granito de arena, siendo que no está obligado, pero él pone su granito de arena, contrario a que, por ejemplo, aquí en México vemos políticos como Samuel García que viven en otra realidad, que ellos este ven otro México, que ellos creen que un sueldito de la mayoría de las familias mexicanas es de cuarenta o cincuenta mil pesos, no, 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 qué barbaridad, y en cambio ves a gente que no aspira, no tiene ambiciones de poder a cargos políticos como Juanes y ayuda desinteresadamente a personas que él todavía no conoce, porque esta convocatoria de la beca es para una persona desconocida, para un talento y que quiere apoyarlo, quiere hacer cumplir su sueño hecho realidad para que estudien uno de los institutos más prestigiados de música como es el de Berkeley, no, pues qué diferencia, ahí se dan cuenta uno que luego los políticos son una clase miserable, una clase poco empática, poco solidaria y que no se rozan en nada con la realidad que vive el pueblo, pues los diferentes pueblos, ¿no? mexicano, el colombiano, el venezolano, el, donde quiera que haya pobreza y desigualdad, esta gente política vive en otra, en otro planeta, vive en otra burbuja, y bueno, aquí las palabras de Juanes. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Pasando a saludarlos para contarles una buena noticia que me llena de felicidad. Se anunció la beca Juanes junto con la Academia de los Grammys y con la Fundación de los Grammys. Realmente estoy muy feliz, significa demasiado para mí, les voy a explicar por qué en el año 90, cuando yo salí del colegio, digamos que pensar en estudiar música en aquel entonces para mí, para mi familia, era algo, digamos, difícil, económicamente, pues, imposible, de alguna manera, pues ir a estudiar a Berkeley, música en Boston, era algo que no podíamos costear. Más sin embargo, mi familia y en lo personal, bueno, obviamente hicimos el esfuerzo, estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana, diseño industrial, pero el punto es que yo sé que hay mucha gente allá afuera que quizá quiere estudiar música, que se quiere dedicar a la música, que no tiene los recursos económicos para hacerlo, y bueno, pues esta es una gran oportunidad, es mi manera de poder regresar todo lo que la música me ha dado, y también la manera de ayudar a alguien que está por ahí afuera soñando con ser artista, con ser músico de sesión, con ser productor, y que no tiene los recursos económicos para hacerlo. Pues esta es la oportunidad, visiten el link de la Fundación de los Grammys, del Grammy Latino, ahí está toda la información, y espero que, bueno, que en algún momento pueda conocer a esa persona que va a ganar la beca y que sea muy feliz, y bueno, pues nada, los quiero muchísimo, nos vemos pronto, chao, suerte.